Hoy puedo afirmar, así, sin mucho preámbulo, que es mentira que el infierno no exista y que solo sea dogma de fe. Si quieres conocer el infierno, solo pierde tu libertad y las llamas, los cuernos, la cola, la quemada y todo lo demás te llegará por añadidura. Pero dicen los que saben que al morir pasa la mente toda la vida de uno en un segundo. Y yo si bien no fallecí ese día, a partir de él he venido muriendo en cámara lenta. Me convertí en un no dirección, no nombre, no casa, no libertad, en fin, una no persona. No te acerques a la mar Ok, vamos a respirar sacando la panza, metiendo el aire hasta abajo de los pulmones, pero inflando la panza. Y la letra A es la vocal del corazón. Entonces, fíjense bien. Vamos a inhalar profundamente. Y después vamos a decir la letra A. ¡Aaah! 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 ¿Qué queremos lograr con esto, en esta aventura, en estas horas que vamos? Estas horas que vamos a compartir en esta balsa, ¿no? Es una balsa en donde nos estamos escapando por un momento del sistema penitenciario y estamos recordando nuestra humanidad. Y todas estas almas que estamos aquí, estamos juntas para cumplir un propósito. Cambiar la opinión pública de que aquí hay pura gente mala, de que es una universidad del clima, y realmente mirar qué sucede detrás de la pasión, las historias humanas. Que la sociedad allá afuera se diera cuenta de que hay gente aquí buena, que cometimos un error como cualquiera, ¿verdad? Que estamos tratando de día a día ser mejores personas, ¿verdad? En todos los aspectos. Yo caigo aquí en la prisión y no tengo nada. Lo he perdido todo y el náufrago ha perdido todo. Pero tengo que empezar a partir de lo que yo soy, de quién soy y de lo que tengo, que soy yo, para salir adelante. Entonces, platicamos y decimos, tengo hijos, tengo esposa, tengo casa, tengo carros, tengo dinero. Pero la realidad es que no tenemos nada. O sea, tienes hijos, ¿dónde están? ¿No? Tienes esposa, ¿dónde está? Tienes casa, ¿dónde está? Aquí no tenemos más que esto. Y esto ni siquiera es de nosotros. Está a nuestro resguardo. El precio que estoy pagando es incalculable. Pues prácticamente lo he perdido todo. Y me he perdido de todo. Eso es lo más doloroso. Me refiero a la familia, a mis seres queridos y a los seres que me quieren. Reconozco que me he equivocado muchas veces. He tomado decisiones y he emprendido acciones incorrectas, con resultados no gratos. Es un proyecto de gente valiente que no tiene miedo de su sombra, que no tiene miedo de enfrentar la sombra, de dialogar, de abrir el corazón frente a un colectivo, un colectivo humano, un colectivo que ha pasado por traumas inominables, que ha pasado por lo peor que podemos vivir en nuestra especie. Nosotros lo que vamos a hacer en este taller es utilizar las herramientas literarias para reconocernos y construir una imagen de nosotros mismos a través de la escritura. Yo no puedo influir en lo que los demás piensan, pero sí puedo construir mis pensamientos con respecto a mí misma. Tratamos de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, cosas que nos han pasado en nuestra vida. Y por medio de la escritura tratamos de manifestarnos y expresar lo que sentimos en referente a las emociones y a los sentimientos. En esta ocasión lo que hice fue complementar un taller adentro de la cárcel con un taller afuera de la cárcel y poner los mismos ejercicios y hacer un experimento social en donde se demostrara que el dolor por la pérdida del padre se sufre adentro y se sufre afuera, que los hijos se pelean con su papá adentro y afuera, que las personas se quieren suicidar adentro y afuera de la cárcel y que el estar en la cárcel no determina una serie de cosas que la sociedad en general piensan que sí determina. Esos 50 autores hicieron 30 ejercicios. Aquí hay PPLs, aquí hay autores, pero no son 35, son 50. Pero ¿qué creen que es lo más fantástico? Aquí en estos 50 yo no sé quién es PPL y quién anda allá afuera. Yo ¿por qué no le voy a decir a mis lectores quién está en la cárcel y quién no? ¿Por qué? Para que no discriminen, para borrar la discriminación. Entonces aquí yo los estoy sacando de la cárcel y los estoy metiendo en un cajón, convirtiéndolos en escritores de libros. Figurativamente, obvio. Lo que ustedes hicieron fue prestar su cuerpo, su persona, sus escritos, su intimidad, para mezclarla con estas personas que están privadas de su libertad. En un libro en donde todos somos autores. La persona que lea este libro no va a ser capaz de distinguir quién está dentro de la cárcel y quién está afuera. Muchos de los pensamientos pudieran haber sido escritos por personas fuera de la cárcel o dentro de la cárcel. Estamos compartiendo escritos con personas que tienen más de 20 años privados de su libertad y que no lo notas. Yo, de repente un día me levanté y así sin más se le dio vuelta a todo mi mundo. Pasé de una vida de logros, cómoda y brillante, a la estrecheza absoluta, perdiendo todo y dejé de ser el que fui para dar paso a este que soy. Lo malo en estos lugares de paisajes de concreto es que formas parte de su universo. Te guste o no, seas o no, aquí estás y por ende todos son iguales, diferentes y únicos, pero finalmente iguales. Grito, gritas y te contesto, soy negra, negra, torna, soy. ¿Qué soy? Llevo vuelos suaves de aleteo exagerado, viajo y viajo, pero no sé a dónde voy. Ando casi siempre en un cielo azul turquesa de viento perfumado, pero a veces mi vicio me atrapa, sigo tu resplandor y choco en la ventana. Subo y subo y sigo subiendo hasta que me falta el aire y comienzo a bajar, a caer. Tu éxtasis de emociones me dejó malherida, pero ¿quién se va a preocupar por una hurraca? Casi un cuervo, pero menos fea, pero más pequeña, pero nunca suficiente. Así que me mudé a la ciudad, abandoné mis alas, eme aquí, humana. Una invitación que todas aceptamos con muchísimo gusto, por supuesto, y que en mis expectativas nos rebasó. Saqué los miedos, saqué los miedos. Yo creo que si existía algún miedo en mí, con esto lo empecé a sacar porque creo que fue para superación. Soy una náufraga. Si yo creí que había sufrido demasiado, es poco comparado con lo que ellos han pasado. Manipulado. Explotado. Intimidado. Traicionado. Obligado. Abandonado. Despreciado. Rechazado. O sea, aparte, pues a mí me llevaron con engaños a trabajar en la delincuencia y pues ya estando ahí ya fui amenazado y pues me tuve que quedar para que no le hice nada a mi familia. Que venga una persona del exterior y diga, no, es que yo quiero enseñarles a las personas de afuera que sí pueden confiar en ustedes, que sí pueden ser diferentes y eso nos alienta a esforzarnos y muchas gracias. Para mí es muy emblemático este momento y este trabajo con la maestra Elena de Hoyos y con todos ustedes porque yo sí lo viví, yo sí estuve adentro y sé perfectamente de lo que hablamos y esta es una sanación enorme para mí así como para cada uno de ustedes y recordar que tenemos el valor más grande que es la libertad y no enclaustrarnos en nuestros miedos, en nuestros dragones personales porque tenemos esa libertad para poder crear y a cada uno de estos muchachos que están adentro pues que sepan que definitivamente tienen su libertad interior pero que algún día podrán lograr la exterior y que la escritura los va a sublimar. ¿Cómo se construye la realidad? Cuando abrimos los ojos empezamos a hablar esa voz y esas palabras, ¿qué es lo que hacen? construyen la realidad, ¿no? Y dicen un día más en este maldito lugar y palabras pues que nos hacen vivir una realidad muy miserable. Que le demos otro significado a los malos pensamientos o a las palabras que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues por ejemplo cuando se refiere a la traición y todo eso, entonces pues no verlo desde ese punto de vista, no verlo del lado bueno. Porque ya resultó que la traición ahora es pendejista. Que seamos capaces de aceptar nuestras fraquezas, nuestros problemas, nuestras debilidades. Tenemos que aceptar nuestra sombra para conocer nuestro sol. Tiene que ver con mirarse en el espejo, pero no es el espejo normal. Hay que ser un espejo de arte, un espejo de poesía, un espejo de teatro que sea capaz de revelar dimensiones más ondas, ¿no? Más ondas de nuestra propia naturaleza. Al realizar la dinámica de yo soy y yo no soy, me pude dar cuenta de todo lo que soy y no soy en la vida. Me pude dar cuenta que es muy importante el diálogo y la comunicación entre las personas para realmente conocer no solo a la persona, sino al ser humano que existe dentro de nosotros. También me pude dar cuenta de que a veces nos equivocamos en nuestra forma de pensar acerca de las demás personas. Yo, una persona con defectos y virtudes, capaz de reconocer mis errores cuando me equivoco. Tengo muchas ganas de salir libre. Ellas, mi madre y mi hija, me están esperando con mucho amor. Yo no soy quien un día quise ser. Me hubiese encantado tener una familia, haber vivido con mis hijos y que me dieran nietos. Yo no soy un mal hijo, pero a veces insulté a mi mamá, a veces robé a mi mamá. Yo no soy un mal hermano, pero a veces a la persona que más amo, que es mi hermana, me iba a comprar la droga con tal de que yo no saliera. Yo no soy el culpable de lo que me acusan, pero sí lo soy de ser un drogadicto que estuve en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada. Simplemente no soy el hijo, el hermano o la persona que mi familia había querido. No soy malo, pero he hecho maldades. Yo no soy vicioso, pero antes lo mío era el vicio. Yo no soy narcotraficante, pero el destino me pasó, me puso en el camino para ganar el dinero fácil y rápido y lo fui en tiempo pasado y ahora pago mis errores. Entonces, ¿cómo se califican ellos? ¿Cómo resignificar la percepción que tienen de ellos mismos es bien importante en un bienestar? He sido una persona muy objete y pasado de la misma. Durante 19 años fui una persona muy adicta a las drogas y al alcohol y problemático, lleno de soberbia. Cuando pertenecía a una pandilla me sentía muy chingón, lleno de resentimiento con la sociedad, conmigo mismo, contra los policías, con el gobierno. Sentía vergüenza por el abuso sexual que sufrí cuando era un niño de 7 años. Me arrebataron mi niñez. Nunca tuve sueños en la vida de querer ser alguien en la vida o una persona importante, superarme como persona o tener un buen trabajo. Pasé de ser víctima a victimario y dañé a las personas que más me amaron, a mi madre, hermana, esposa e hijos. Les fallé como hijo, hermano, esposo y como padre les maté todas sus luciduras. Son estas comunidades las más pobres, siempre, no hay coincidencia, siempre las más pobres, siempre las más vulnerables, siempre las más marginalizadas que van a producir los individuos más enfermos, los esquizofrénicos, los psicóticos, los violentos, los abusadores. Fue cuando falleció mi papá, yo tenía siete años, lo atropellaron. Mi mamá me manda con un hermano de mi papá. No pasó mucho tiempo cuando mi primo abusó de mí sexualmente, pues ahí no, de víctima, ser víctima, de que ya no veía a quién me dice, me la pagan los que sea, de ahí ya no me empezaba a dejar, yo no me dejaba de nadie. Algunas veces sí que me acuerdo que lo digo, pues si siento tristeza, a veces empiezo a llorar, porque me vienen todos esos recuerdos, me vienen los enojos, pues querer matar a mi propio primo, sí me duele, y poco a poco voy superando eso. Y estos fenómenos violentos de criminalidad también son determinados socioeconómicamente. El problema es la explotación económica, la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión. Todavía recuerdo ese acontecimiento que marcó mi vida. La hipotencia de un niño indefenso amarrado en un mezquite, pidiendo por favor piedad, y pidiendo perdón, pidiendo ya no ser violado una y otra vez. Yo no puedo entender, pero he aprendido a compartir mi experiencia, y eso me ayuda a no sentirme tan mal. Hoy soy responsable de todo lo que me pasa, y estoy tranquilo con el desprecio que me tocó vivir. Construir una identidad digna aún dentro de la prisión, aún dentro del naufragio. Cuando en un grupo estamos en una misma sintonía, cuando alguien desahora algo o evoluciona algo, todo el grupo evoluciona. Cuando hacemos acciones culturales, cuando damos acceso a la arte, cuando damos acceso a la educación, cuando damos acceso a la convivencia, a la convivencia que sea una convivencia estimulante, una convivencia no competitiva, pero una convivencia cooperativa, es la cuestión de la promoción de la salud, de cómo es posible promover salud y trabajar de manera a desarrollar la gente y no reprimir más la gente, porque en este apocalipsis que estamos viviendo está muy claro que reprimir no resuelve, va posponiendo la resolución del problema. Que esto sea una semilla en cada uno de nosotras, de nosotros los que estamos afuera y los que están allá adentro, que esta semilla no solo no sea estéril, sino que crezca y se extienda, que los pequeños brotes que haya allá adentro se extiendan a los demás, al infinito, que cada una de esas semillas allá adentro de otras y que los que estamos aquí tampoco lo dejemos estéril, que no se quede en el cuaderno que traemos a tu taller o en los textos que están ahora en este proyecto. Quiero que le escriban una carta a la persona que los traicionó y que esa persona les conteste. Jueguen, atrévanse, todo lo que escriban está bien, todo. carta a un traidor o pi, 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 pi. Espero que cuando recibas esta carta ya estés muerto, como son mis mejores deseos, ya que yo aún me encuentro encerrado en esta prisión gracias a tu deslealtad. Solo quiero que me digas una cosa, ¿en qué te hice yo mal? ¿Sabes, traidor? En todo este tiempo que llevo encerrado, siempre mi odio hacia ti ha crecido de una manera desmedida. Mi corazón es el que se llena de amargura, pero en estos últimos meses mi forma de pensar ha cambiado bastante, por eso en este día te deseo lo mejor, Dios quiera y te mueras. Respuesta de un traidor. Hola, amigo, espero que recibas esta carta, estés bien de salud y emocionalmente, ya que yo aún ando consumiendo drogas. Amigo, espero y me disculpes por haberte señalado tu domicilio en donde vivías, pero no es que lo hubiera querido hacer, fue una casualidad el conocer tu domicilio, ya que siempre te cuidaste de que nadie supiera dónde vivías. ¿Sabes? A mí me agarraron los federales y me dijeron que les dijera dónde vivía uno de los más pesados y me soltaban, así es que les llevé a tu domicilio, pues yo pensé en mi familia y tienes razón, siempre te preocupaste por mí y tú sabes que el bien que se hace con un mal se paga. Espero y me disculpes si comprendas, pero la tortura a la que fui sometido me obligó a señalarte que Dios te bendiga y te guarde, tu amigo. Cuando yo les pasé el frasquito de menta, ¿qué sintieron? ¿Quién me quiere decir qué pasó cuando yo les pasé esa menta? Nos trajo la hierbabuena, te lo comenté, se lo comenté a mi compañero hasta a un lado. A mí me trae muchos recuerdos porque fuera de mi casa mi mamá todo el tiempo tiene eso, entonces me hizo viajar hasta eso cuando me la llevaba haciendo el desmadre ahí en el jardín que tiene mi mamá. Nos está ayudando a pensar porque nos hizo regresar a quiénes somos, a identificarnos con lo que somos y nos empiezan a tratar como cosas y luego quieren que nos comportemos como personas. Es donde yo puedo decir que usted me abre una ventana distinta a la percepción que yo tenía de la traición. A mí no me lo va a hacer, a mí no me va a suceder. Te victimizas si hablas de traición. La gente se empieza a despertar, empiezan a pensar diferente, empiezan a ver las cosas de forma diferente y esto es la arte de curación. Esto restaura una arte antigua, una arte que siempre trabajó con las memorias, que siempre trabajó con la historia de la gente. Yo, de un principio yo no sentía o no creía o no era capaz de sentir eso que dice usted, el dolor que uno le causó a las otras personas, ¿verdad? Pero cuando ve esa parte de que la esposa, sus hijos, los que sufren y veo uno eso reflejado en mi familia por decir, a ver que mis hijas sufran, que a su padre le hubieran hecho eso, que lo dejaran ahí, no sé, así. Y es donde empezó a hacerme ese eco de sentir la compasión por ellos. Estuvo mal hecho las cosas que hice y ahora puedo sentir el dolor de otras personas. así es. Bueno, pues mi deseo es que la escritura siga transformando a las personas y que a partir de ella se puedan lograr cosas buenas y sobre todo pues que exista mayor educación, ¿no? para la escritura y la lectura que son tan valiosas y que con eso podemos transformar. Y yo intuía que a partir de la escritura se alcanza la libertad, pero hasta ahora lo estoy empezando a ver. Quiero también manifestar mi deseo de que seamos mejores personas. Lo estamos logrando con este tipo de talleres que nos enseñan a a reconocer que hay personas que son personas las que están adentro, no son números, no son estadísticas, son personas. A través de sus escritos a mí me conmovieron profundamente y yo quiero que mi hijo crezca en un país donde traten a las demás personas por igual. Con una palabra que me llevo el día de hoy. Tranquilidad. Afortunado. Satisfecho. Amor. Felicidad. Trabajo. Tranquilidad. Felicidad. Contento. Satisfecho. Tranquilo. Sabiduría. Inteligencia. Alegría. Relajado. Amor. Mi deseo es que en este país, en este Morelos, se encuentre la justicia verdadera. Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Que la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No supranos. No dejaré de... oi, llorona, Flying, grade bounce, ления, Hamm... coy, tick,